Vamos ahora hasta las altas cumbres. Qué lindo, está cortado el camino a las altas cumbres, pero vamos igual. No está cortado, exactamente, vamos con la magia de la televisión, nos trasladamos. Qué ganas de estar ahí, porque está nevando en estos momentos, hay nieve. Estamos en contacto con Juan del Palador, Julio Césare, ahí por esta nieve en las altas cumbres. Un paisaje bellísimo. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan, mirá. Hola. Qué más que... ¿Los ha sorprendido la nieve? Qué lindo. Buenos días. Muy buenos días. Acá estamos, acá estamos con la nieve. Mirá lo que es. Pero es impresionante, Juan, la cantidad de nieve que está cayendo en estos momentos. ¿Lo sorprendió? Sorprendió a todos, a propios y ajenos. Sí, a mí también. Yo la verdad que esta mañana me mandaron, me despertaron temprano preguntando si estaba nevando y bueno, tuve que mirar para afuera y sí. Y vos que miraste para la ventana y dijiste, sí, está nevando. Sí, está la locura lo que está nevando. Qué bello. Juan, ¿tenés registro de que en esta época del año haya nevado con esta intensidad? Sí, ha nevado años anteriores, hasta más tarde también. Lo que pasa es que en invierno cuando hace mucho frío, saben ser muy secos los inviernos, acá falta humedad y ahora como si largo sober se ve que, bueno, se creó el clima perfecto, digamos, para la nevada. Claro. Y bueno, preguntarte, ¿está muy frío allí por la zona? Imagino que sí, pero contanos. Sí, muy frío. ¿Por qué? Porque se corta un poco la comunicación, si me voy lejos. Si yo me salgo, digamos, del resguardo del parador, hay un viento sur impresionante. Claro, imagino. Ahí voy a probar, pero se siente... O por las dudas no, mirá. Por las dudas quedate ahí para que te podamos seguir recibiendo. ¿Cuántos grados está haciendo en este momento ahí? Sí, debe estar haciendo menos 3 grados. 3 grados bajo, José. 3 grados bajo, José. Tranqui, tranqui. Bueno, ustedes ahí ya están acostumbrados un poco. Y ahora me imagino, cafecito, desayuno, algo calentito para templar el cuerpo. Ah, sí, sí, el cafecito ya me lo tomé, pero bueno, parece que lo voy a repetir. En ese parador se comen muy rico sándwich. Ah, ¿fuiste? Sí, 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 sí. Se comen muy rico sándwich, sí. Sí, hemos ido a hacer... Bueno, lo esperamos. Lo esperamos cuando abran la ruta, así vienen a... No, bueno, pero podemos ir a cubrir esa noticia de la nevada tranquilamente. Mirá, me pongo la campera y vamos. Hay que decirle a los productores que nos manden. Que nos manden. Juan, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que no nevaba? No hace mucho, ahora unos dos meses que no nevaba. Nevó bastante este invierno, fue bastante nevador. Pero con esta intensidad, me parece que no. La última nevada, sí, y fue más fría la última. Ahora está siendo como más, menos fría, digamos. Está linda, está linda. El viento es fuerte que hay ahora, pero sí, hay mucha humedad, se siente mucha nieve. Vamos a ver qué pasa más tarde. Vamos a ver cómo sucede, imagino que más tarde va a bajar más la temperatura. Va a bajar, va a bajar un poquito más la temperatura. Juan, qué lindo, la verdad te agradecemos enormemente. hermosa esa postal, lo que está pasando ahí en la Santa Cumbres con esa nevada. Nos alegrás que la mañana viajamos un ratito hacia la nieve. Sí, nos has alegrado. Gracias. Ya vamos a ir por ese chocolate caliente. Claro que sí. Vamos a ir. Esperamos. Esperemos que la nieve también esté. Claro. Si no, vamos a lo mismo. Claro. Gracias, Juan. Se complica llegar con la nieve, pero puede venir desde detrás de la sierra. ¿Cómo hacemos para llegar? Desde detrás de la sierra también podemos hacerlo. Por el otro lado. Claro, porque camina un viejo. Bueno, claro. Ya está hecha la invitación. Te agradecemos mucho, Juan. Que tengas lindo día y a disfrutar de ese paisaje hermoso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.